¿Sabes quiénes son tus socios de negocio o socios comerciales? Es muy importante en tu empresa definir quiénes son tus socios comerciales o tus socios en la empresa con alguna clasificación, por ejemplo de la cadena de suministro como transportistas, agentes aduanales, empresas de logística, gente que vive dentro de nuestra empresa y que están localizados dentro como los guardias de seguridad, empresas de limpieza, empresas de comedor, gente que nos provee servicios y que nos da servicios externos como alguien que nos arregla un sistema, alguien que hace una investigación laboral o finalmente la gente que va y que nos provee algún material o algún accesorio para nuestros embarques ya sea de exportación e importación. Todos ellos deben de estar totalmente revisados y vigilados y normalmente debe haber un escrutinio para tratar de hacer una cadena de suministro segura. Esos socios comerciales es muy importante que formen parte de tu cadena y formen parte de la seguridad de tu empresa. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!